La verdad que es un programa que tiene por objeto concientizar el cuidado del agua a través de distintos fomentos y te diría beneficios a los usuarios. Todos aquellos que consuman hasta 12.500 litros mensuales no van a pagar ni un peso por la factura de agua y saneamiento. Esto es muy importante porque nosotros hoy tenemos en la provincia dos sistemas que conviven. Un sistema medido y un sistema de renta fija. El sistema medido es el sistema más justo porque a partir de uno tener un medidor paga por lo que consume. Lo que nosotros estamos buscando es un doble propósito. Primero que todos los usuarios instalen un medidor que lo pueden hacer solicitándolo en las oficinas de Aguas del Norte, España 887. Es un servicio gratuito que nosotros estamos otorgando. A partir de contar con ese medidor puede ser beneficiario de este programa. ¿Por qué los 12.500 litros? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se estima que una familia a promedio consume 400 litros de agua por día para lo que es el uso personal, el aseo personal y el consumo. Por ese motivo se estableció este volumen de agua de 12.500 litros y todas aquellas familias que consuman hasta esos 12.500 litros no van a pagar. Con esto lo que buscamos es la concientización de que el agua es un recurso muy escaso, es muy costoso de producirlo también y esperemos que sea sumamente exitoso. Y también en un momento difícil de la Argentina, porque si uno mira, y es lo que decía el gobernador Juan Manuel Urtubey ayer cuando lanzábamos el programa, esta es una empresa de capitales estatales. Es la única empresa donde se pueden establecer políticas que también tengan un beneficio para las familias salteñas. Y lo que estamos buscando hoy cuando se plantea por la situación macroeconómica nacional, que muchísimas familias están viendo si pagan los servicios públicos o cumplen con otras obligaciones de su hogar, tener un fomento y un incentivo como este yo creo que es muy beneficioso. ¿Cuánto tiempo va a durar? No se ha establecido un tiempo específico, es un programa que se pone en vigencia a partir del 1 de julio. Esto es muy importante también que sepan los usuarios, ya estaríamos aplicando este programa con todo el consumo del mes de julio, que se factura en agosto. Y bueno, esperemos que sea exitoso, que los usuarios vayan solicitando la incorporación de medidores, porque eso también hay que aclararlo, solo aplica para todos aquellos con sistema medido. Gracias. 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 Gracias.